Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura. Seguimos aquí con GreenFandango, subidos justos en el coche este, tal y como lo dejamos la anterior semana. Y estamos... ¡Oy va, oy va, oy va! ¡Qué descontrol del coche! Estábamos en el bosque, aquí con el amigo este, el oso este, gigante o lo que sea, que le ayudamos a conseguir su corazón. Porque se lo había arrancado del pecho, porque le han despedido. Una liada muy gorda. Así que, bueno, vamos a ver... ¿Hacia dónde vamos ahora con el coche? Uy, uy, uy. Vale, parece que hemos llegado a una especie de sitio extraño. No sé, ni siquiera sé cómo empezar a definir esta máquina. O sea, no sé cómo definirla realmente. Compruebo, compruebo. Suena divertido y peligroso. Así que vamos allá. ¡Hala! ¡Dale! ¡Uy, está fuerte, eh! Para no tener músculos. Venga, 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 para adelante. Puedes hacer maniobras aquí. Para acá. ¡Ah! No sé cómo se controla esto. Vale, he estado haciendo un poco el chalao por aquí. Pero parece que he conseguido desequilibrar al árbol. Lo que tenía que hacer era, con la carretilla, usar la rueda para bloquear las tuberías. Y así cambiar el ritmo con el que hace las compresiones, los amortiguadores esos. Y parece que ya lo he conseguido porque el árbol se está moviendo como un degenerado. Así que voy a darle a la maquinita esta porque ahora mismo tenemos que conseguir esos amortiguadores para el coche fúnebre. Este que ha construido nuestro amigo Glotis o algo así se llama, no me acuerdo. Y a ver si por fin los podemos coger. Vamos a darle aquí mientras está el amigo subido. ¡Dale caña! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Por lo visto divertirme! Se va a matar, se va a matar, se va a matar, se ha matado. ¡Ah! No, pero casi. ¡Tenemos los amortiguadores! ¡Hemos arrastrado por la tierra como ratas! ¡Pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas! ¡Sí, como águilas! ¡Made mía! ¡Qué filosófico se está poniendo el amigo! ¡Para adelante! ¡Wow! ¡Qué tuneo más guapo le ha hecho el coche fúnebre! ¡Por favor! No, me parece que no. Bien, bien, ya tengo el coche tuneadísimo. Vale, estaba intentando a ver si con algún botón hacía los dos amortiguadores, pero no. No ha hecho nada. Voy a volver al coche. Sí, sí. Lo vive, lo vive el tío. Vale. Voy a subirme otra vez. Vale. Aquí tenemos un objeto. Aquí abajo. Parece una especie de señal. La musiquita es brutal, ¿eh? Me recuerda mucho al Crash Team Racing. Al Crash Bandicoot de la Play 1. La musiquita es bastante parecida. Vamos a echar un vistazo al poste este. A ver qué demonios es. Sí, míralo. A ver qué es. No te rayes. Es un poste. Sí, ha cogido el poste. Ha cogido el poste entero. Sí. ¿Puedo subir el poste este al coche? ¿Me lo puedo llevar? En plan, ¿recuerda? ¿No? Vaya por Dios. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Hoy va! Es como una especie de brújula inteligente. Vale. Vamos a avanzar un poco. En plan brújula. Hacia donde me ha dicho. Aquí. Vamos a plantarlo aquí. A ver. Vale. Parece que tengo que ir jugando con esto. Hasta que me lleve al punto exacto. Donde me indica. Vale. Me he indicado un poco más para aquí. Aquí mismo. Vamos a plantarlo. Vale. Un poquito más todavía. Hay que ir totizo para allá. Cógelo, Manny. Cógelo. Vale. Aquí ya estamos casi en el límite de... De la esplanada esta. Me he pasado. Vale. Me he pasado un poco. Será... Más bien por aquí. Un poquito más. Joder. Qué exactitud. Me está pidiendo esto. Vale. Aquí. Venga a fregar. Vale. Un poquito más abajo. Pero el punto es este. Solo tengo que ir más abajo. No. ¿Aquí? Sí. No sé qué demonios está pasando. Pero he conseguido... Madre mía. Joder. Se ha vertido una especie de comporta secreta. Vale. Vamos para adentro a ver qué hay. Uh. Qué mal rollo, ¿no? Parece que tenemos aquí una especie de llave, ¿no? Vamos a examinarla a ver qué es. Hay una llave. Aquí hay una llave. Pero no puedo cogerla. Está súper alta. Muy, muy alta, de hecho. Y sí. Aquí se acaba la pantalla. Parece algún tipo de señal de peligro. Te descuartizarán hueso a hueso. Y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se sentará en lo que una vez fuiste tú. Pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. Quiero esa llave. Bien. No ha ido a falta hacer mucha parafernalia. Nunca. Vale, voy a guardarme la llave en mi extenso bolsillo. Lo guardamos. Guárdalo. Sí, guárdalo. Vale, perfecto. Pues vamos a volver con la llave. Hacia donde está el coche. Que nos hemos dejado ahí. Esta me parece mal aparcado. A ver si nos multan o algo. Cuando te acostumbras al coche ir al pie es un coñazo, la verdad. Que bien se lo pasa el suelo. Vale. Vamos a montarnos al coche. Móntate. Sube. Que lento eres. Hala, para arriba. Arrancamos. Que suele la musiquita. Oh yeah. Vale, vamos a ir ahora hacia la zona de la derecha. Que no recuerdo si hemos ido antes o qué. Sí, es la que hemos ido... Es la que hemos cogido los amortiguadores. No hay nada más que ver aquí. Vamos a salirnos. Marcha atrás. Sí, tira para atrás. Vale. Vamos a irnos para... No, no, no. Ahí estamos. Para arriba. Vamos para arriba. A ver qué tenemos para aquí. Oh yeah. Cómo ha molado eso, eh. Ah, eso tiene pinta de que voy a usar la llave que acabo de conseguir. Venga. ¿Entrar? Pues no. ¿Castores? Son inofensivos, hombre. ¿Cómo que no usan madera? Oh Dios, son... Huesos. Castores de fuego comiendo huesos y calaveras. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Joder. Vale. Vamos a volver a intentar poquito a poco. Manteniendo las distancias. ¿Sabes? Así, así. No me han visto todavía, no me han visto todavía, no me han visto. Vale, vale. Vamos a irnos por aquí. Y a ver si puedo ir a algún sitio por aquí. Parece que hay una especie de callejuela. Aquí. Eh, cuidado, 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 cuidado. Me engancha el castor. Vale. No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en Alquitrán. ¿Seguro? Pruébalo. No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en Alquitrán. Vale. Pues no lo voy a insistir. Vamos a intentar... Eh... No sé. Interactuar con esto de algún tipo de forma. Parece que ahora están pasando un pelín de mí, de hecho. De hecho, mira, he cogido, voy a coger, tengo aquí un hueso que acabo de coger. Lo voy a guardar, a ver si puedo coger alguno. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Otro huesecillo más. Cógelo, mani, cógelo, coge el hueso. Cojo un hueso más. Vale. Me alejo, me alejo, me alejo. Y lo voy a guardar otra vez. Y voy a coger otro más. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y me lo voy a guardar. En mi infinito bolsillo. Vale. Vamos a volvernos al pasillito este que hemos encontrado. Que está rodeado de Alquitrán. Y justo encima un castor de fuego. Lo que es una muy mala combinación. Desde luego. Vamos a ver si podemos hacer que el castor, digamos, salte con el hueso. Que acabamos de... No, eso es el laga. Esto, el hueso. Vamos a ver. Tira el hueso. Salta. ¡Oi, vos! ¡Adiós! ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Sí, creo que se ha muerto. Vamos a volverlo a intentar. Porque me parece que no se ha muerto, sino que se ha escapado. Vale. Vamos a tirar el hueso. Y rápidamente... Vamos a coger el extintor. Para que cuando salte, lo apaguemos. ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no, Manny! ¡Todavía no! ¡No gastes el extintor ahora! ¡Ah! ¡He fallado! Vale, pero veis el procedimiento, ¿no? Tengo que tirar el hueso y justo ajustar muy bien el timing de cuando pase delante mía. ¡Joderle con el extintor! ¡Ahí estamos! ¡Hueso! Extintor, coge el extintor, coge el extintor. Cuidado. Aún no, aún no, aún no. ¡Ahora! ¡No, todavía no! ¡Es después de que he unido, después de que he unido! ¡Eh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Vale. Voy a por más huesos. Creo que no me quedan. Me parece que no, no me quedan. No me quedan huesos. Vale, pues voy a por más huesos. Unos cuantos más. Voy a coger tres más, digamos. Me he guardado el extintor. Ahora mismo no lo voy a usar. De hecho... Así que lo guardamos y vamos a... coger... Pues lo he dicho, tres huesos. De hecho dos. Dos porque ya me he cargado un castor. Entiendo. Pues guárdatelo, majo. Guárdalo ahí. Vale. Otro. Lo guardo. Y cojo otro más, por si acaso. Vale. Y lo guardo aquí. Vale, ya tengo más huesos. ¡No, no, no! ¡En tres! ¿Qué te he dicho? ¡Que no en tres! ¡Ay, maldito control! Mira, el otro que me se lo pasa ahí. Al... A los mandos del coche. De acuerdo. Vamos a repetir exactamente la misma operación. Ahora es cuando grite... Eh... Le enchufamos con el extintor. Le enchufamos bien enchufado. Vale. Vale. No. No. Esto es buena. Venga, tírali. Coge, corre, 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 corre. Ahí estamos. Aún no. Tiene que gritar. Ah, lo conseguí. Te ha pagado. Vale. Y aquí me parece que es ya el último de los castores. Entonces vamos a usar el último hueso. Aquí está. ¡Hala! ¡Hala, alquitrán! Usamos rápido. Usa el extintor. Aquí estamos. Un momento. Un momentico. ¡Ahí! ¡Hala! Me parece que ya no quedan... Jeje, castores. Ha sido muy fácil, la verdad. Bueno, más o menos. Vale. Ahora ya... Bueno, puedo avanzar por aquí, ¿no? Digamos. De acuerdo. Es verdad que clase de persona o... Bueno, de clase de muerto sería si lo hiciera. Vale. Pues vamos a abrir la verja. Con la llave. Enorme. ¡Glotis! Vente para acá. Sí. Hombre, técnicamente... También está muerto Manny, ¿no? Pero... Bueno, pues hemos escapado ya por fin del maldito bosque. Aunque me parece que esto es mucho mejor que el bosque, ¿eh? ¡Hola! ¡Estamos aquí para salvarla! Sí, bueno. A saber dónde está ya la señorita esta. Este la balea es paredísima aquí. Que no nos toque correr por patas. Tenemos que hallar un lugar donde esconder ese circo rodante. Ah. Hablando de esconderse, me pregunto si Merche estará aquí. Voy a echar un vistazo. No está nada mal el sitio. Tiene posibilidades. Ah, sí. A ver qué tal. Vamos a hacer un poco de exploración por la ciudad. Es que bien se lo pasa el suelo con el maldito coche. Es que... Ay, madre mía. Ya, ya. A ver si yo no lo rompes. Vale. Pues para arriba. A ver con quién nos encontramos. Si está la señora esta y... No sé. Mínimo nos disculpamos con ella. Porque después de la liada que le hemos hecho... Ah, aquí tenemos un currante. A ver qué nos dice. Señor. Señor. El señor Flores se llama. Bueno, no sé. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Si tanto te interesa, es mi mujer. Oí que había muerto poco después. Que también cruzaba la tierra de los muertos. Pues qué putada. Hacen que las almas perdidas vienen a Rubacaba. Vine a esperarla. Pues eso es amor, ¿eh? Debes quererla mucho, Celso. Sí, es verdad. Pero claro, ella también tiene mi dinero. Bueno, es otra... Es otra motivación, desde luego. ¿Y cómo sabes que tu mujer no te ha adelantado? ¿Cómo sabes que tu mujer no te ha adelantado? Oh, Manny. Si ella hubiera llegado primero, seguro que me habría esperado. ¿Con tu dinero? No sé, no sé. Te puedo... Echar una mano. Yo te ayudaré a encontrar a tu mujer. ¿Cómo era? Ah, toma. Conseguí esto del DDM e hice copias. ¿A qué es guapa? Debía ser muy guapa con piel. ¿No lo éramos todos? Sí, bueno, es otra opción. Vale, pues... Nos vemos por aquí. ¿Cómo les va a mis otros clientes? Si tú lo dices, Manny... Vamos a echarle una foto. A una foto. Vamos a echarle un vistazo a la foto que me acaban de dar. Sí, bueno, me imagino que con piel estaría bastante mejor. Desde luego. Pero bueno. La mujer de Celso. Ahí está. Aquí no hay nada más que pueda coger. Solo hay ketchup, mostaza y un café ahí roñoso. Vale. Pues... No hay absolutamente... Literalmente no hay ni un solo alma por aquí. Vamos a irnos por este lado. Uy. Uy, ¿qué pasa? ¡No, no, 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 no! Ya se ha matado. Sí, turistas. Pues menos mal que estaba aquí el grumetillo este. Mejor que te han desconcuidado por aquí, extranjero. Rubacaba no es la pintoresca ciudad portuaria que solía ser... No se le ve muy acogedora, ¿no? ¡Bien, bien, bien! Parece que hay una nueva embarcación en la ciudad. Perdóname mientras voy a comprobarlo. ¡Palante, palante! Eh, sí, sí, bueno. Cuando hayas dejado de hacer ridículo, vamos a hablar con el capitán este. ¡Arrr! Ya está aquí, haciendo la chapa con el coche. ¡Jefe! Hostia, qué conversación. ¡Hola! ¡Oh, maravilloso! No podemos dejar una belleza como está en la niebla. Se le estropearían los cromados. Eso está muy bien. ¿Has oído eso, man, eh? Chicos, vais a quedaros en Rubacaba mucho tiempo. Espero que no. Espero que por mí, tranquilo, ¿eh? Seguís hablando. La conversación es bastante divertida, de hecho. Ah, ¿ya han dejado de hablar? Pues vaya. Voy a ver si les hago más información. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos buscando a una mujer, de hecho. Buscando a una mujer que se llama Mercedes Colomar. No soy muy bueno para los nombres. Vaya, por qué es... ¿Tiene una marca en particular o tatuaje? Hombre, te puedo enseñar la foto. Ya te he dicho, soy tan malo con los nombres como tú con la nieve. Qué majo. Vale. Pues... Voy a enseñarte la foto. A ver. Aquí está. ¿Y esta? ¿Sabes quién es? Sí. ¡Buah! Pobre Celso. ¡Buah! Duras declaraciones, ¿eh? ¿Cómo sabes que salió? ¿Cómo sabes que salió navegando de aquí? No me lo creo. Sé que son malas noticias, pero tienes que enfrentarte a ellas. No sé, a mí me da un poco igual. Un martes de hace seis semanas, billete para dos, pagado al contado. Con el dinero del Celsius, además. ¡Buah! Vamos a darle la triste noticia a nuestro amigo. Yo también perdí una vez a una dama muy especial. La despedí desde los bueyes cuando zarpó del puerto y nunca más la volvía a ver. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba SS La Mancha. Pero no me dejes hablar de ella porque simplemente no puede. Un barco. Bueno, en fin. Vamos a dejar a estos dos hablando de sus chaladurías. Y vamos a comunicarle la triste noticia. Al cornudo de la ciudad, básicamente. Aquí está. Mira, mira. Si casi no entras por la puerta de la cornamenta que lleva. Vamos a ver. Te voy a enseñar aquí esto de aquí. Si quieres. ¡Asá! Así es. Todo, todo. Pero si ya está. La fregona no te traicionará. La brújula que hay en el mango seguro que te ayudará. ¿Una brújula? Igual me puede venir bien. ¿Quién sabe? ¡Hala, fregar! Un año después. Joder. Menuda elipsis loca, ¿no? Aquí en un momento. Hostia, nada que ver, ¿eh? La ciudad. ¡Ese es un señor, hombre! El amigo Manny. Eh, jefe. ¿Va a bajar? Hay un cliente que pregunta por usted. Pues se baja. Sabes que no me gusta mezclarme con los clientes. Pues quizá debería mezclarse con este. Creo que es su tipo. ¡Mmm! Ahora sí que baja, ¿eh? Parece ser una noche tranquila en Rubacaba. Parece, parece. Desde luego, el cambio ha sido poderoso. Y pues con este cambio, y habiendo pasado ya un año desde que hemos empezado el capítulo, vamos a dejarlo aquí, amigos. Y ya sabéis que la semana que viene, nuevo capítulo de Green Fandango. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like. Y os podéis suscribir al canal para muchos más vídeos retro y de actualidad también de vez en cuando. Tenemos también, como ya sabéis, cuenta en Twitter, arroba RetroStreamers. Y cuenta en Facebook, RetroStreamers. Donde vamos poniendo ya no solo los vídeos de cada semana, sino un montón de cosas sobre videojuegos y videojuegos retro. Así que amigos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!